En el Cora siempre la familia son el amuleto contra las envidias Un beso a mi Barbie que siempre me cuida, sabe que la llevo a donde me pidan HD y las fotos que subí en el iPhone, las stories siempre están explotando Los lujos de picos ya son alto rango y que soporten